El Charming, sí. Sí, ese fue el debuff que me dieron. Cuando estaba que en mi época de Sebas Gordo aparentemente tenía mucho Charming. Pero luego enflaqué y se perdió el Sebas Charming. También perdí el cabello. Entonces creo que ese era el appeal de Sebas Gordo. Estaba gordo y tenía cabello. Algo así. No sé. ¿Quién sabe? Es un misterio. Life is a mystery. Pero bueno, vamos a terminar con los Pain Challenges. Vamos a ver qué es lo que queda. Y ok, el último Pain Challenge. Que es de Slupefuku. También conocido como Brass. Que nos pide a Sebas Servichan y Neckwark acarriando agua a las 4 AM. Muy bien, excelente. Ok, este... ¿Cómo voy a hacer esto? Tengo que pensar. Sebas Servichan y Neckwark. ¿Qué? Grupo de personajes tan eclécticos. A ver, ¿cómo le hago? Vamos a hacer una minicomposición. O sea, porque me lo estoy imaginando algo de que... De que... No sé, no sé. Hay de que una... Hay de que una poza. Y aquí estamos de que los tres de que... Caminando con... Con cubetas estilo Mulan. Así todos... Todos con cubetas. Y luego aquí va Neckwark. Con una... Con una cubeta sobre su cabeza. La criatura. Y se pasa que voy a hacer eso. Vamos a dejar esto de arriba como referencia. Vamos a dejar esto como referencia. Bueno, eso parece otra cosa. Mejor... Ya olvidenlo. Fuck it. ¿Por qué todo tiene... Todo tiene que estar diseñado tan fálicamente? Bueno, pero vamos a hacerlo aquí en perspectiva. Ecléctico. Aquí pensé que odiamos a la Rai. No usamos palabras que ellos van a gloria. ¿A poco van a gloria en eso? Anime Janai. No sé, yo nada más quería usar la excusa para usar la palabra ecléctico. Que suena... Suena cool. Suena como un título de una canción del soundtrack de Donkey Kong Country. Siento que es ese tipo de palabras que utilizarían. No sé. No me juzguen. Bueno, no. Saben que sí juzguen. Porque yo juzgo a todos. Así que... Todos... Aquí se trata a todos igual. Creo. No sé hacer ladrillos. Estos ladrillos están horribles. Nah. Ya quiero que salgan a Medina Beast. Estoy tan emocionado. Estoy tan emocionado por Medina Beast. Tengo que hacer stream de Medina Beast. Gente, en Discord vamos a tener un stream de Medina Beast. Vamos a ver toda la serie. Vamos a llorar. Vamos a... A reírnos. Vamos a sufrir. Nos va a dar asco. Y... Y este... Va a ser que una experiencia muy fuerte. Así que... Si quieren saber qué onda con Medina Beast. Cáganle al Discord. No sé qué día voy a hacerlo. Pero tengo que checar cuándo sale la segunda temporada. Cuando sale la segunda temporada. Es cuando voy a hacerse... Ojalá se basa la narración del manga de Medina Beast. De hecho, puedo hacer eso. Esa bestia beat. Es enorme. Sabía que había bestias. Anime Genai. Esta es una llamada de alerta. Esta es una llamada de alerta. Muchas gracias, Lucho, por los beats. Gracias por esa enorme bestia beat. Gracias por esa llamada de alerta. Qué buena alerta tengo. Tengo las mejores alertas en Twitch. Creo que le estoy poniendo demasiado esfuerzo a esta... A esta posa. Pero bueno. Ok. Voy a poner aquí una cubeta. Me encanta esto. Esto es tan... Es tan detallado esto. Ni siquiera he dibujado a los personajes que van a aparecer en este... En este dibujo. A ver, eso se ve... Se ve mal. Se ve chueco. Ah, está bien. Está bien. La gente no sabe hacer pozas en México. Como quiera. Es canon. Vamos a ponerle como que hay pastito aquí. Vamos a ponerle que hay una piedra. Eso no es una piedra. Vamos a ponerle como que hay un caminito. Así. Muy bien. Quiero hacerle que... Que parezca... Que parezca algo especial. No sé. Creo que así está bien. Vamos a borrar aquí. Para no tener esta tangente que está bien fea. Recuerden, gente. Las tangentes son horribles en los dibujos. Eviten tangentes. Los que no saben que es una tangente, es básicamente una línea que se conecta con un punto del dibujo. Como aquí pueden ver, aquí tenemos esta tangente aquí que se conecta con las piedras de la poza que acabo de hacer. Pero la vamos a hacer aquí que redondita para que no se note tanto. Pero creo que ya lo arruiné. Así que mejor me olvido de todo ese concepto. Pero, meh. Está bien. O sea, la gente que se ponga a ver esa parte del dibujo así va a decir que está mal. A ver, ¿cómo le vamos a hacer? Quiero aquí tener... Perspectiva fancy o algo así. A ver, creo que yo soy el que menos importa. Así que yo me voy a poner de que he cortado. O más bien, es lo que menos me importa dibujar a mí. Así que voy a ponerlo aquí de que he cortado. Y van a estar de que... Las manos. Aquí, ok. Perfecto. Está mi cara. Estoy cansado. No molesto. Triste. Emociones. Está ok. Ok, tenemos que dibujar al gorrito. Todo bien. El arte es divertido. ¿Sabes cuándo el stream de Megaman? Dijiste que ibas a hacer. A lo mejor mañana. No, espera. Mañana, ¿qué día es? Mañana es... Domingo. También se odia la palabra mal pensado o fotomontaje. Domingo de ir a misa. Estaba pensando que sería divertido hacer este... Streams. Streams. Streams los domingos. Que sean de qué juegos. Que tienen que ver con... Con este... Con la religión. Con el cristianismo. Se me haría gracioso. Y luego también mi borro está cansado. Domingos de gospel. ¿Cómo podría poner cantar? No sé. Oh, happy day. Oh, happy... Como fighter god. No, fight fight of god se llama. ¿Evangelion tiene que ver con la religión? No. Evangelion solo tiene que ver con el nilismo. La gente que hace... La gente que ve Evangelion se convierte en nilista. Ya les dije. De hecho, la mayor de la gente que... Que me dice que es fan de Evangelion son nilistas. Y yo no soy fan de eso. Porque a mí me gusta vivir. Me gusta estar vivo. Sé que el mundo da miedo. Y a veces parece ser un lugar horrible. Pero... Prefiero estar vivo que muerto. Sé que me pueden decir que estoy loco. Pero soy un soñador. Algo así. Como esa canción. I know you wanna call me insane. But I am a dreamer. De vuelto. Welcome back. Ah, con comida. También fuiste al 7. Te has unido al culto de los onigiris que acabo de comenzar. ¿Cómo le hago aquí? ¿Cómo le hago aquí? ¿No existe el 7 por estos rumbos? What? ¿Qué? Pues, ¿a dónde te fuiste a vivir? Curiosidad, mobs. Pero cuando vi allá, se me compraba una en la semana. Está bien. Misterio de mobs. Tiene alimentos para gallina. Y tiene... Y no hay 7-Elevens. Interesante. Mobsita, la verdadera Harvest Moon. Ah, no. Aquí tengo otra tangente horrible. ¿Qué hice? Estoy atascado de tangentes. No me gusta esto. Parece un espantapájaros. A ver. No, tengo que arreglar esto. Esta pose no está bien. O sea, esto está bien, pero no está bien. No sé por qué me esfuerzo en hacer un dibujo de paint bien. Parte de la dualidad del hombre. O algo así. No sé. Nada más me gusta decir la dualidad del hombre. Porque suena de qué. Importante. No, no importante. Suena... ¿Qué suena? Suena profundo. Suena como si estuviera diciendo algo importante. Pero en realidad no. Yo creo que... Ah, la dualidad del hombre. Algo así. No sé. ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué es mi brazo? ¿Qué es un brazo? ¿Qué es esto? Esto ya ni siquiera parece nada. Se ya se perdió. Ok. Este tiene sentido, pero este no tiene sentido. Este es de qué. ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué es lo que estoy haciendo? ¿Qué es lo que estoy haciendo? A ver. Está colgado así. Mmm. Mmm. Sí, no tiene sentido. Sí, no tiene sentido. Porque el brazo está así. Y sí. O sea, falta... Falta... Está faltando todo este cacho. Porque ahí sí está como si estuviera así, pero... Mmm. ¿Qué? ¿Qué estoy haciendo? ¿Por qué intento dar sentido a esto? Es un dibujo de paint. Ah, fucky. Lo voy a dejar así. Me vale. A veces... A veces... A veces tengo que canalizar mi Jenny interior. Está bien. Está bien. Canalizaré mi Jenny anterior. En fin. Ahorita les muestro el video de Jenny para... Para los que no saben de qué estoy hablando. ¿Cuánto tiempo llevo en esta cosa? Como 20 minutos. Está mal. Esto ya dura demasiado. Bueno, igual es un... Es un dibujo elaborado. No, no es Jenny la robota adolescente. Es Jenny de... El deseo de Jenny. Bueno, vamos a dibujar a la criatura y a Servichan la dejamos para el final. ¿Crees que pueda regresar a un nuevo Quack Pack? No, no creo que regrese a un nuevo Quack Pack. Quack Pack era algo muy... Muy este... Muy de los dos miles. Me encanta dibujar a la criatura. Es tan fácil. ¿Cómo es su cabeza? Ya se me olvidó la cabeza. ¿Cómo era la cabeza de Neckwark? A ver... Un Echo Arc. Street Fighter 3, Third Strike, Remy, Clean and Optimal Combos. ¿Qué es este thumbnail? Este thumbnail es increíble. ¿Cómo le hago para guardar el thumbnail? No, quiero ver el thumbnail. ¿Cómo le hago para guardar el thumbnail? ¿Cómo le hago para guardar el thumbnail? ¿Cómo le hago para guardar el thumbnail? Quiero compartir este thumbnail con ustedes. Es increíble. O sea, abrí... Abrí YouTube... Y me salió este video de combos de Remy. Y quiero que vean este thumbnail. ¿Por qué está Calamardo? ¿Qué tiene que ver Calamardo con Remy de Street Fighter 3? Cosas... Veo estas cosas y cuando las veo digo que... Dios, yo no sé hacer thumbnails de YouTube. Yo no sé cómo le hacen a estos genios. Pero bueno, de vuelta. Neko Arc. No puede ser que... Wow. Busquen Neko Arc en imágenes de Google. Es increíble. Los memes. Los memes de Neko Arc que me están saliendo. Es que el nivel de meme en el que se ha convertido Neko Arc. Es como los espíritus de Shaman King. Que ya ven que al final de Shaman King se salen de que... Espíritus de rango legendario y cosas así. Siendo que Neko Arc ha ascendido a un nivel nuevo de meme. Siendo que eso le ha pasado. Qué chingados. ¿Por qué hay un Calamardo y un Pain? No es Pain. Es Remy de Street Fighter 3. Este es un video de combos. Que voy a ver cuando termine de hacer este stream. De hecho, lo podría ver ahorita, pero... Pero bueno. O sea, miren esto. A ver, ¿cómo le hago? A ver, ¿cómo le hago para poner videos? A ver, creo que es este. Oh no, mis recomendaciones. Pero sí, ahí está. No, ya sabes, te voy a ver en Monterrey. No tengo idea. No sé si va a estar cuando esté lo del Thunderstruck. Tengo que ver, pero a lo mejor sí voy. No sé. Pero sí, es un video de combos de Remy y por alguna razón está Calamardo. A ver, vamos a aprender estos combos. ¿Qué es esto? Esto no es de verdad. ¿Esto es en Mugen? Sí, es esto es en Mugen. Esto no es de verdad. Esto es una mentira. Estos ni siquiera son combos de verdad. ¿Quién hace eso? ¿Por qué de repente salió Kai Kisuke? Este video es basura. Estoy decepcionado. Estoy tan decepcionado de este video. Pero bueno, tenemos que seguir pintando. Tenemos que hacer a la criatura. The Creature. Ok. Tiene que este flequito. Y luego están las orejas. Y luego es el cabello de Arcwaid. Pero aquí también la otra oreja. Un pedacito de Arcwaid. Esta cosa. La cabeza. Ay no, me quedo bien fea. ¡Cabeza! ¿Por qué no puedo dibujar a la criatura? Pain Challenge fue un error. Nada más. Estoy exponiendo que no sé dibujar. Ok. Las orejitas. Ahí están. Aquí las marcamos. Ahí está la criatura. Ah, pero le vamos a poner aquí. Aquí una cubeta. Una cubeta con el agua que se le está saliendo. Aquí vamos a ponerle que gotitas. Muy bien. Luego le va a estar... Lo va a estar sosteniendo. Entonces le tenemos que dibujar las manitas. Así. Y pues es Neckwark. Se puede estirar. Entonces no importa los... No importa el tamaño en los brazos de la criatura. No se batalla con eso. Entonces está así. Y trae que un pie arriba y un abajo. Creo que está toda mala perspectiva este dibujo. Pero bueno. Ya que. ¿Para qué? ¿Para qué intento? Es un dibujo de paint. Toda la perspectiva está mal. Todo está mal. Todo es horrible. ¿Dónde voy a poner la servichan aparte? Ya ni siquiera sé en qué... En qué lugar de esto puedo poner. Enciende el interruptor de profesional. No. Este. El paint challenge es este... Se va a hacer bichan y Neckwark. Es acarreando agua a las 4 de la mañana. Entonces ahorita... Ahorita tengo que... Dibujar el cielo oscurecido y... Y los servichan y todo eso. Pero sí. No. La Neckwark está... Está enorme la Neckwark. Debería estar de que más... Más... Más este... Pequeña. De hecho vamos a... Bueno. Primero vamos a corregir aquí. Luego ya la hacemos de que más... Más pequeña. Porque esto no tiene sentido. No tiene sentido. Todo es horrible. Es horrible. Papá. Ok. Y tenemos que borrar esto. Esta manita la tiene enfrente. Entonces... Tenemos que borrarla así. Y... A ver. Ya no tengo... No, ya no tengo más overlaps, ok, vamos a recortarla, si, pero yo quería que saliera que más, mucho más atrás, es así más o menos, ñojo, muy bien, perfecto, la creatura, ok, este sí, tienes que completar el caminito y la servichan, vamos a poner la servichan en medio de todo este mugrero, creo que la debía de dibujar primero, pues bueno, va a servir rellenando la cubeta, no, no, todos vamos en camino, en camino a casa, we're going home, but how, ahora sí, Tomis, mi guía, mi guía de cómo dibujar a servichan, qué triste, la he dibujado tanto y siempre que la dibujo tengo que sacar una guía porque no me, bueno, no, mentira, ayer la dibujé en casa de Lemus, sin guía, pero, no sé, me siento mejor dibujándola con guía, nada más para evadir, evadir errores, eh, ¿cómo la pondría? ¿cómo la pondría? ¿cómo la pondría? ¿por dónde empiezo? ¿por dónde comienzo? tengo este espacio aquí, lo puedo poner aquí también, pero, acá iría el título, mmm, qué hacer, qué hacer, qué hacer, decisiones, creo que voy a tener que dibujar aquí sobre la, sobre el pozo, a ver, vamos a ponerle que, sombras, o sea, pondríamos aquí a servichan, no sé, ay, bueno, el staging es tan difícil, es, creo que es uno de los principios de animación más, más complicados, que varias personas se ignoran, pero, yo creo que es, es probablemente, el staging es, diría que es el concepto de la animación que está olvidado, y por eso, por eso muchos juegos se ven horribles, este dibujo sobrepasa los estándares del reto Paint, cada, cada vez, este, rompo mis límites, voy más allá de mis límites, algo así, ah, pose, pose, tengo que decidirme en una pose, tengo que decidirme en una pose, visualizar, como tengo que visualizar, pero no puedo visualizar, no sé qué estoy haciendo, a ver, tengo una idea, creo que podría estar, cargando una cubeta, entonces, ponemos este así, ay, voy a tener que dibujar sobre la cosa esta, pero bueno, a ver, eh, voy a usar plastas, ya que, voy a usar plastas, ya que, hay que, hay que este, a ver, hombro, torso, cabeza, cabeza, ay, no, cuello, 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 cabeza, pero está más cerca, entonces, tiene que, creo que estaba, está mal este, a menos de que el servicio, se achapar, pero no, no es chaparra, ay, como es, creo que esta pierna, tendría que ir detrás, y la otra estaría de que, si, estaría así, pues acá estaría la otra, entonces aquí, le ponemos otra cubeta, y vamos a ponerle otra cubeta, ya que, ok, este, bueno, ahí está, ok, ahora vamos a, a estructurar, tan difícil esto, me doy por un segundo, y están haciendo un dibujo a Monterrey, que pedo, jajajaja, en que momento, en reto Paine, introdujo las sombras, no sé, no sé, es tarde que, les digo, estoy, ya ni sé que estoy haciendo, ahora quiero cambiar de lugar, a la Necuarco otra vez, esta composición, está toda mal, estás tryhardeando, Ceres, estoy tryhard, estoy tryhardeando, tan fuerte, en algo, que no necesita, tryhardearse, que he hecho, sobrepasando niveles, este, pero bueno, suming en hands, ya que, ya que andamos de tryhard, vamos a tryhardear aún más, a ver cómo le hago, porque, va a estar difícil, va a estar difícil, con este, con el tamaño de este canvas, y con el tamaño de este, pincel, y todo eso, a ver, cómo le hago, ok, esto estaría así, el servicio no estaría cansado, entonces vamos a poner, aquí los ojos cansados, vamos a poner, aquí la ceja, así, este, a ver, el cabello, el cabello siempre es, un relajo, el cabello servichano, creo que ya, ya medio le estoy agarrando la onda, ok, no, ok, esa está así, no, este, mechón, así, chan, 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 muy bien, cómo está este lado así, las orejas, otra oreja, ok, ok, ya quedó el cabello, vamos a ponerle que, vamos a ponerle que, mmm, ay, no, está bien difícil hacerle que una expresión con la crayola, pero bueno, en fin, ok, hacerle el coat, cómo está, sí, ok, ok, las mangas, no, no, está bien feza, esa buba, está bien feza también, ok, está, más o menos aceptable, pero es lo mejor que puedo hacer con, con paint, pero bueno, en fin, ok, ¿dónde está esto? ok, aquí se detiene la manga, ok, aquí estaría de que el coat, coat, ok, tu top, tu top, top, ok, aquí dejemos que estaría la cadera, ok, esto está así, luego aquí estaría de que la falda, 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 ah, no, pero como tiene una pierna hacia adelante, la falda estaría de que, así, ok, bueno, ok, pierna así, recuerden, esta es una, ah, no, pero la pierna está como que de frente, entonces no puede ser de que, este, líneas derechas contra curvas, ok, aquí está la pierna, entonces aquí serían las pezuñas, no sé si estoy, estoy tryhardeando tan fuerte con este dibujo, ok, aquí, ok, perspectiva, perspectiva, sí, 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 todo bien, a ver, mano, otra mano, vamos a hacer que, que esté acá así, que traiga otra cubeta, muy bien, excelente, pero esta va a estar así, nada más porque, no, de hecho se ve raro, no sé, no importa, whatevs, whatevs, creo que ya podemos pintar, ah, falta esto, ahí está, ah, ok, no me gustó esto, eso se ve tan raro, eso se ve tan raro, este dibujo es, es un mugrero, ya no me gustó, se ve tan raro, es, es, es un, está todo deforme, pero bueno, no importa, no importa, es un dibujo de paint, ¿para qué, para qué me preocupo? Vamos a pintar ya, mejor vamos a pintar ya, todo esto rápido, para terminar con esto, porque ya no, ya le perdí el sentido a todo, dilemas del reto paint, ah, no, este no me gustó, no, mejor sigo pintando, como estaba pintando, puro rayadero, rayaderos, 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 ok, ahí quedó, muy bien, voy a agregar los lentes, todo bien, todo bien, ok, vamos a pintar esto, y usar color grises, no, me salió de la raya, no, la línea, no sé, estoy, ya estoy, ya estoy cansado, ya se me está acabando la voz, creo que hoy fue un buen stream, creo, no sé, ay no, pero el cubeto también va a ser gris, está bien, usamos el gris fuerte, gris fuerte, gris fuerte para cubetas, mira la servichan, se ve tan digna, dignified, dignified servie, así, vamos a quitar estas sombras, porque están mal, nada más las estaba usando como guía, así se veas como estás usando eso guía, si dices que está mal, no se preocupen, ok, agüita, agua, agua, agua electro pura, 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 electro pura, ok, vamos a volver a darle, de qué, más colores al agua, porque andamos tryhardeando, así que pues, si vamos a tryhardear, vamos a tryhardar bien, no, no, mentira, estoy tryhard, podría tryhardear aún más, estoy viendo deer toe, de hecho, ya le cambiamos las patitas a la servichan, este es el diseño nuevo, a ver dónde está, dónde está diseño nuevo, ese bicha, acá está, aquí está el character sheet, aquí podemos ver que ya le pusimos pezuñitos, pero esto no me gusta tanto, así que esto probablemente lo vamos a cambiar, en algún momento, también estaba pensando en ponerle que otro, otro dedo, porque se me hace muy difícil dibujarla, de que con tres dedos, pero bueno, no sé, luego, luego vemos que podemos hacer para, para mejorar el diseño, me parece lo más fácil de dibujar también, porque es, es medio difícil para mí, pero bueno, vamos a seguir pintando, vamos a pintar la criatura, porque, porque es rápido, la criatura, estoy tan muerto, ya ni siquiera tengo ganas de hablar, todo lo que les digo, de los streams, llego a este punto, donde, donde ya no funciono, por eso soy mal streamer, no puedo seguir, no puedo continuar con, con The Mames, ok, ahí está la criatura, vamos a pintar la cervichan, tryhardeando, al máximo, todos los días, oh no, le pinté la oreja, espera, ¿dónde quedó la oreja? ya ni siquiera sé que, a ver, esta es la oreja, ok, ahí está la oreja, esta es la oreja también, pintar en miniatura, es tan difícil, luego con una crayola, ¿qué me pasa? esto es lo que pasa, por, por hacerle casos, a mis amigos, deberías de tener, un este, un premio, donde dibujas en paint, y yo dije, buena idea, voy a hacerlo, y así fue, como nació el paint challenge, así que todos, díganle, gracias a stoic, ok, terminamos con eso, ahora vamos a hacer, el coat, vamos a hacerle las mangas, así, así, casi ni se alcanza a ver, entonces no sé, no sé si vengan el caso, todo esto, ok, esto así, tenemos que pintarle, el top azulito, que en realidad no es azul, pero pues, paint no tiene, no tiene el color adecuado, para el top, así que uso este azul, porque también me limito, a los, a los, a los, colores que paint, me da por default, sé que puedo agregar más, pero, meh, así le tenemos que poner las mallas también, ¿para qué color las tiene? Por lo que veo, Serbia es fuerte, Serbia es tan fuerte, Serbia es tan fuerte, ok, esto está así, muy bien, vamos a, vamos a, no me gustó eso, eso se ve feo, pero bueno, ya estoy cansado, estoy, tiré, vamos a marcar aquí, coat, marcar el coat, marcar todo, está bien, it's fine, así, luego aquí, tiene que, la pancita, la pancita azul, ok, creo que ahí, se ha quedado la Serbia, todo está bien, creo, hay que, marcar aquí, la separación del cabello, esto es, la cola de caballo, algo así, algo así, hay que marcar más el cabello, ahí está, tenemos que, pintar la cubeta esta de atrás, bueno, aquí voy a tener que una tangente bien fea, aquí está esta cuerda, cosa esta, vamos a pintar esto rojo, ya lo podemos hacer, de casi, a ver, ahí me salió la línea bien feo, ok, este paint challenge, ya es más elaborado, de lo que debió de ser, este es otro, de los paint challenges, más elaborados, de la historia, del paint challenge, todo por mi, mi autismo, vamos a meter aquí, pastitos, todo bien, creo que así está, se ve horrible la servicia, ya no me gustó, creo que voy a poner, vamos a cambiar de lugar, a Nequark, vamos a cambiar de lugar, a Nequark, que le pasó al pie de Nequark, ¿por qué se desaparece el pie de Nequark? ¿qué onda con eso? a ver, a ver, si la voy a dejar, ya que, whatever, ok, vamos a, pintar, creo, no sé, ya sé que estás, ya no, he perdido el control, de mi vida, I have lost control of my life, ok, por empezar, ya también perdimos el caminito ese que había hecho, entonces, no sé cómo, cómo le voy a hacer, vamos a borrar aquí, la servicia se ve tan, tan bleh, de hecho, vamos a, vamos a pintarla aquí, porque, parece que no tiene boca, de hecho, no tiene boca, vamos a dejárselo así, ya que, ya que, vamos a ponerle aquí una línea, para, para la nariz, no, parece, parece que tiene un bigote, me rindo, la voy a dejar así, ya que, ya que, no hay, no hay mucho que pueda hacer, la, la crayola no me, no me da la habilidad de, de este, pintar bien, o lo que sea, no sé, vamos a pintar, en fin, vamos a rayar aquí, para que parezca el caminito, así, así, porque, pues, ni siquiera tengo que rellenar, de hecho, si relleno, se va a ver mal, entonces, lo que voy a hacer, de que, ponerle que, pedazos de color así, porque, el ojo humano, o el cerebro humano, más bien, este, agarra esos colores, y hace que se agranden, y parece que si, está pintado todo completo, pero no, es una, es como una ilusión óptica, o algo así, no sé cómo, cómo decirlo, y de hecho, ni siquiera debería haber, de que, pasto, pero, lo voy a poner, nada más porque sí, el zacate, que son de que puras zetas, y zeta, 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 y este, vamos a ponerle que, unos parches de que claros, y, y este, vamos a ponerle de este, este beige, para que parezca que está seco también, porque estamos en un, durante, en una sequía, no hay agua, no es que va a llover, la siguiente semana, así que, espero que llueve, que llueve fuerte, cosas buenas, cosas buenas, está bien, creo que esto se podría ver mejor, todo se podría ver mejor, pero no quiero, está bien, y luego también, así de hecho, esto lo tengo que borrar, ya esto ya no tiene, esa era de que mi referencia, y pues este, se supone que es de noche, entonces pues, es, bueno no es de noche, pero es, es pseudo de noche, no sé, no sé, voy a pintar el cielo este así, tal cual, fuck it, no, ni siquiera lo tengo que pintar, de hecho podría ponerle que una montaña, en el fondo también, podríamos hacer esto mejor, de hecho podemos decir que esto es una colina, y luego aquí está de que la ciudad, y ahí de que casitas, y todo eso, bien padre, este, sí, y luego aquí de que hay, de que, de que una montaña, en el fondo, se va a decir, se va a decir, se va a decir, deja de tryhardear, se va a decir, no me pueden detener, tryhardearé tanto, no saben que tanto voy a tryhardear, no conocen el tryhardeo, así, de hecho se me olvidó pintar esta parte, de la cosa esta, ya estoy en la zona, estoy en la dibujazona, donde no dejaré de dibujar, hasta que esté satisfecho, o algo así, the drawing zone, meteré más detallitos, esto es una cuerda, entonces tengo que decirle, así, para que parezca una cuerda, lo que sea, a ver, tengo cuidado con la lluvia, luego, luego se lleva a la señora, si no tienes mariachi cerca, será tu fin, está chistoso, todo por el press que te espía, si, eh, ya me cansé, ya me cansé, creo que así lo dejaré, ah no, vamos a, vamos a rayar aquí el cielo, y todo eso, ya que, más dibujos súper chafos, dibujos súper chafos, debo de pintar el cielo, o algo así, no sé, esto se ve muy brillante, esto no me gusta, creo que arruiné mi propia composición, creo que lo hubiera dejado, de que en blanco y negro, pero, eh, eh, vamos a poner el título, ya vamos a terminar con esta cosa, maldito press, seguro ni siquiera sigue aquí, en el stream, no ve lo que me causa, ya, quiero terminar con, seguro me tarda que una hora, en este dibujo, sí, en fin, a ver, ¿cuál es el título de esta obra? creo que ya lo quité, ah no, aquí está, ok, vamos a ponerle, dice, te vas, coma, te, 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 Está cargando. Agua. Está bien pesada, pero me vale. Tan tryhard que pinto toda la pantalla. Verdaderamente uno de los dibujos más tryhard. A las 4 a.m. Ahí quedó. Vamos a grabarlo. Vamos a ponerle agua 4 a.m. Y por fin terminamos todos los retos Paint. Somos libres. Todos ustedes son libros. Sí, todos son libros. Los voy a leer. No. Ya estoy cansado que ya ni sé qué estoy diciendo. Bueno, lo voy a subir al Discord y me voy a descansar. Que se me va a acabar la voz. Algo así. Agua 4 a.m. Ok. Lo subí al Discord. Ya quedó. Muy bien. Nos podemos liberar el reto Paint. Ya lo puedo marcar de que ya lo terminé. Completado. Terminé mi tarea. Ya no tengo más pendientes. Puedo descansar. Soy feliz. Podemos quitar de que la música de Mario Paint. Bien. Vamos a poner la tienda. No, esa no me gusta. Esa es la buena. Pa, 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 pa. Así, gente. Ese fue el final de el reto Paint. Espero que lo hayan disfrutado. Espero que se hayan divertido con mi tryhardez. Espero que esto haga que ya me den ganas de hacer streams de dibujos de verdad. Pero, este, aquí terminó todo. Yo ya me voy a descansar porque ya pasaron de que tres horas de stream y después de tres horas del stream se muere mi voz y me hago de que un, este, goblino, no sé, ruñón, algo así. No, no sé. No sé qué quiero decir. Lo que quiero decir es que ya estoy cansado. Ya no quiero ese stream. Ya los voy a mandar a sus casas para que descansen. Para que disfruten de su fin de semana. Se diviertan con sus amigos o familia o, no sé. O jueguen sus juegos y... O no sé qué haga. No sé qué sea. No sé cuáles sean sus pasatiempos, pero... Ustedes disfruten. Disfruten de su tiempo. Sean felices. No sean ni listas. No vean Evangelion. Vean cosas buenas. Vean el anime este igual. Vean Birdie Wing. Está buenísimo. El otro día descubrí que es la... La que canta el opening de Birdie Wing. Canta el tema de... De Groovy, de Sakura. El ending. El de... Groovy love song. Hallelujah. Le cambió tanto la voz a la cantante. Y me gusta mucho su... Su voz actual. De hecho, me gustaría que... Que cantara Groovy. Y tiene un canal de YouTube donde canta Groovy, pero no... O sea, no está aquí en un estudio. Está aquí en su casa, tocando el piano. Y el audio no es muy bueno, pero sí. Me gustaría que grabara que su voz en limpio para... No sé, para hacer de que una versión actualizada de Groovy. Estaría padre. Pero bueno. Este... Como les dije, yo ya me voy.